¡Adiós! 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 El aliento verde de las cerezas de unión El aliento tan jardín de los cerezos Y el flor y el flor y el diste volver a mí No digo de qué cerezo rosa sin ti no quiero amor Nací esperando tu regreso Y si un altar de nuestro amor El jardín de los cerezos Y si un altar de nuestro amor No, no, no No puedo olvidarte ni de tarde amaneciente y calor No, no Bebe tu palina es herida que jamás podré curar No, no No, no No, no No, no